Miedo y Ascon Las Vegas es una de esas cintas que marcó a toda una generación y que difícilmente olvidas tanto por su estética como por su argumento. Pocas películas hablan de una forma tan abierta y tan desenfadada del consumo de sustancias no permitidas por la ley. Además, lo hace sin un discurso moralista ni intención de criminalizarla. Simplemente se recrea en mostrarnos de una manera, en muchas ocasiones exagerada, cómo sus efectos distorsionan la realidad. Terry Gilliam, el Monty Python que tiene a sus espaldas obras de la talla de Brasil o Doce Monos, firma esta adaptación literaria poniendo sobre la mesa que el cine es un medio ideal para dar forma a las sensaciones. El metraje es toda una colección de planos aberrantes, colores saturados, cámaras balanceándose sin ningún equilibrio o simplemente flotando junto a los personajes y otros trucos que nos invitan a formar parte de un viaje psicodélico. Por si alguien le pilla de lejos, le cuento rápidamente de qué va. El periodista Raúl Duque y su abogado el Dr. Gonzo recorren Las Vegas para cubrir un par de noticias. Por un lado, para informar sobre una carrera de motocross en una revista de deportes. Y por otro, para cubrir un congreso antidroga de la policía. Su manera de afrontar estos objetivos les llevará en un viaje surrealista, que además está potenciado, ya que ambos personajes se ponen como el político de turno, a tope. En definitiva, relata las aventuras de dos hippies pasados de rosca que van en busca del sueño americano y para eso deciden el destino más consumista, Las Vegas. Si hay algo que salta a la vista en un primer visionado es la cantidad de sustancias que aparecen mencionadas. En los primeros minutos ya se muestra cómo el vehículo en el que viajan es una farmacia ambulante. El maletero está lleno de todos los fármacos y alucinógenos que estaban a su alcance. Durante las dos horas que dura la peli les podremos ver colocados con casi de todo. Popper, LSD, éter, mezcalina, alcohol y muchas otras más. Aunque si una me llamó la atención fue el adrenocromo. Sus protagonistas nos explican que es un potentísimo psicoactivo que te hace tener visiones muy fuertes e incluso sacarte del cuerpo, que es la experiencia que tiene justamente Raúl Duque. Aunque realmente el adrenocromo es un derivado fruto de la oxidación de la adrenalina. El cuerpo lo metaboliza en situaciones de alto estrés y de terror. Tal vez habréis oído que se extrae de una glándula suprarrenal y que la receta más poderosa es la que se saca de los niños pequeños. También es posible que escuchaseis que lo hace la élite para mantenerse joven y fresca, como la reina de Inglaterra. O que lo consumen en antiguos rituales luciferinos. Pues no, peña. Eso es una leyenda urbana que además surgió a raíz del texto de Thompson. Fijaros en esto. Algunos conspiranoicos, para aterrizar su teoría en el mundo real, relacionan el adrenocromo con los sacrificios humanos como los que han practicado algunas sociedades ya extintas. Pongamos como ejemplo los mayas, los griegos o los romanos. Estos últimos lo prohibieron en el año 97 a.C. Para que luego hablemos de salvajismo. Total, que en esta hipótesis nos invitan a pensar que los sumos sacerdotes se volvían yonkis de esta sustancia y que por eso les daba por hacer sacrificios. Ay, peña. Siento cortaros las alas con esta loca historia, pero en antropología social no encontré ningún rastro de sacrificios humanos y adrenocromo. Con lo que sí di fue con una explicación científica de este mito. Para eso me tengo que remontar a 1954, cuando dos científicos moleculares llamados Smites y Osmond descubrieron una coincidencia estructural entre la mescalina y la adrenalina. El adrenocromo. Este par le comunicó a un bioquímico y psiquiatra llamado Abraham Hoffer el descubrimiento en Canadá, porque en Europa esas ideas fueron rotundamente rechazadas. A Hoffer le interesó y presentó una teoría que intentaba explicar de una manera científica los trastornos esquizofrénicos. Es decir, proponía que a muchas personas a las que se las consideraba locos simplemente tenían un desajuste hormonal y que tal vez su sitio no era el manicomio. A raíz del descubrimiento diferentes figuras literarias lo han mencionado. El primero fue Adolf Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, en un ensayo titulado Las Puertas de la Percepción. Ahí sugiere que podría tener propiedades alucinógenas, aunque no lo ha probado. Después vino Thompson, que en 1971 lo introdujo en la cultura pop. También ese mismo año lo menciona Stanley Kubrick. En la escena inicial de La Naranja Mecánica, el personaje principal habla de beber leche mezclada con Drenkrom. En fin. Volviendo a Pánico y Locura en Las Vegas, que es el título en América Latina. La historia está sacada de una novela escrita por Hunter Thompson y presentada en dos partes a través de la revista Rolling Stones. Lo que iba a ser un simple fotorreportaje sobre carreras de motos, explotó hasta convertirse en un artículo del tamaño de una novela. Así que la obra es una narración exagerada del verdadero viaje de Thompson y Oscar Z Acosta a Las Vegas. El protagonista de esta historia es Raúl Duque, un alter ego del propio Thompson. De hecho, este autor es un auténtico personaje. Su figura es muy interesante y vale la pena detenerse un momento para entender tanto la historia de los Estados Unidos como sus aportes a la literatura. Dejad que os cuente. Thompson saltó a la fama unos cuantos años antes de escribir Miedo y Asco en Las Vegas. En 1966 publica un libro sobre los ángeles del infierno. Después de infiltrarse... Bueno, creo que la palabra correcta no es infiltrarse, mejor dicho. Después de convivir durante más de un año con la banda de moteros. Para entender qué hacía ahí, debemos de viajar hasta el origen del movimiento hippie. A principios de los 60, los ángeles del infierno aún no estaban ideológicamente tan marcados como ahora. Durante esa época se les veía como un grupo de jóvenes ruidosos, de espíritu libre y un poco peleones. Venían a ser como los chicos rebeldes de un movimiento que ya de por sí era rebelde. El divorcio entre moteros y movimiento fue ese mismo 1966, cuando la Universidad de Berkeley preparó una marcha antiguerra de Vietnam y Los Ángeles la boicotearon golpeando a los hippies. Sea como fuere, Hunter Thompson estuvo pasando un largo tiempo con ellos, al punto de comprarse una moto para seguirlos. Finalmente, Thompson acabó recibiendo una paliza de Los Ángeles por intervenir en una pelea de pareja y fue expulsado. A Hunter Thompson siempre lo etiquetaron como un desfasado, pero detrás de esa faceta de vividor al límite se encontraba a una persona muy interesada por la política. Tanto que en 1970 llegó a presentarse como candidato a Serip del condado de Pitklin, en Colorado. Y lo hizo con un partido que él mismo creó y cuyo logo era un puño rojo con dos pulgares que sostenían un peyote en el centro. Como os podéis imaginar, entre sus propuestas estaba la legalización. Pero si hubo algo que disparó la carrera de este autor, fue un artículo que escribió para una pequeña revista independiente llamada Scanlands. Ahí, publica en 1970 algo titulado El derbi de Kentucky es decadente y depravado. Y si me refiero a este trabajo como algo, es porque, presionado por entregar antes de la fecha límite y sin tener nada que contar, decidió enviar páginas arrancadas sueltas con las reflexiones que había tomado desde días previos al evento. Hunter, sin saberlo, acababa de inventar un tipo de periodismo. Lo que se conoció como Periodismo Gonzo, que consiste en llevar la literatura y una narrativa puramente fantástica a la crónica. En su trabajo se mezcla la realidad y la ficción, pero lo que es aún más importante es que al estar narrado en primera persona, se convierte en el auténtico protagonista de lo que ocurre, dejando en segundo plano la información. Lo interesante del planteamiento es que asume su subjetivismo. Todo esto que planteó sin saberlo rompe con la idea de periodismo tradicional. Total, que este nuevo estilo desenfadado y con sello propio llamó la atención de la revista Rolling Stones, que le ofreció cubrir ciertos eventos. Es más o menos así como llegamos a la historia real que se esconde detrás de miedo y asco. Hunter Thompson fue contratado por Rolling Stones para cubrir un congreso policial sobre narcóticos en Las Vegas. Simpático redactor jefe que le envió ese avispero al periodista más junkie de todos los estates. Irónico. Y ojo, que no fue el único motivo. El viaje a Las Vegas también fue una excusa para tener una charla con el abogado Oscar Zeta Acosta. Y ahora ya nos metemos con quién es ese personaje. Mirad, tenían muchas cosas de las que hablar. Para empezar, ambos compartían que en 1970 se habían presentado a las elecciones como sheriff del condado y se conocían por los disturbios en Los Ángeles que acabaron con la vida de Rubén Salazar, el primer columnista chicano en un medio de comunicación influyente a nivel nacional. Total, que en 1971 Hunter Thompson escribe un artículo donde presenta los problemas de la comunidad chicana en Los Ángeles y necesita entrevistar a Acosta. Para tener un poco de intimidad, se marchan de esa ciudad porque ya sabéis que las paredes hablan. Más o menos en este punto es donde empieza tanto la novela como la película. Thompson y Acosta, o como decidieron camuflarse Raúl Duque y el Dr. Gonzo, viajan a Las Vegas para cubrir un par de eventos, pero sobre todo para desparramar en busca del sueño americano. Para localizarlo, qué mejor que viajar a Las Vegas, la ciudad más consumista y turística de todo Estados Unidos, si se quería un lugar donde el dinero se mueve rápido de manos y donde se puede cumplir el sueño de despertarse rico, sin lugar a dudas, esos son Las Vegas. Y aquí es donde, debajo de la capa superficial de alucinógenos, nos encontramos una película que, sin mencionarlo, profundiza en la decadencia moral de los Estados Unidos y en el fracaso de todo el movimiento cultural de los años 60, que fue empujado por los hippies. Sus ideas de renovación no habían funcionado y lo único que rescatan estos dos es el consumo. Y además, lo llevan hasta el límite de lo que puede aguantar un cuerpo. Si prestamos atención, notaremos una crítica a la contracultura, que perdió tanto su fuerza como la inocencia y el optimismo de sus primeros tiempos. Y lo que es peor, en ese momento ya todo el mundo es consciente de que su proyecto político y vital no acabó de aterrizarse en la Tierra y fracasaron. Tal vez el mejor ejemplo para entender todo esto es el monólogo donde menciona el tema de la ola. Podía ver la marca más alta del agua, aquel sitio donde la ola rompía por fin y volvía atrás. De hecho, Thompson considera que esto es lo mejor que ha escrito. Como ya hemos mencionado, el objetivo final de esta pareja es encontrar el sueño americano, pero las reflexiones a las que llega es que todo eso está muerto. Si fuisteis observadores mientras la estabais viendo, os disteis cuenta de que en casi todo momento aparece la bandera con las barras y las estrellas. Si tiene una presencia tan fuerte como elemento decorativo es para recordarnos que lo que persiguen está delante de sus narices y no es como lo soñaron. Estamos delante de una peli muy ácida y no solo por el LSD, sino porque ataca en casi cada escena a la hipocresía de las personas o de las propias instituciones. Esto lo veremos perfectamente en la parte del congreso de la policía. A uno de los jefes del cuerpo se le dibuja como un maleducado, un irrespetuoso y un cobarde. Seguramente era la imagen que tenía de los oficiales el propio Thompson. Pero la cosa no se queda ahí. Durante la charla se pone sobre la mesa lo poco conectada que está la autoridad con el consumo. Constantemente señalan al consumidor como principal problema, dejando de lado a los productores y a los vendedores. Y todo esto queda aún más remarcado con la cinta que pasan al terminar de hablar. Como anécdota sobre este film, os puedo contar que Hunter Thompson y Johnny Depp se hicieron buenos amigos. Intercambiaron los coches y pasaron cuatro meses juntos para que Depp aprendiese a hablar y a moverse como Thompson. Esto lo podremos ver en un doku titulado Breakfast with Hunter. Y mirad, una cosa de la que me di cuenta es que durante un momento, mientras Duque reflexiona sobre el tiempo, aparece el propio Thompson. Ojeadlo. Algo que también es digno de señalar es que la película fue un fracaso en taquilla, ya que de los 18 millones y medio que costó, solo consiguió recaudar unos 10. Vamos, un poquito más de la mitad. Afortunadamente, fuera de las salas alcanzó el prestigio que merecía. Su éxito llegó a través de internet, volviéndose una película de culto entre esa primera generación que compartía películas en redes P2P. Vamos, que fue una de esas cintas que toda una generación vio desde su monitor. Como Requiem por un Sueño, Ciudad de Dios, Traspotin o El Club de la Lucha. Esta última también se llevó un buen bar a paro en salas. Vamos, que la popularidad de todas estas cintas no llegó por la publicidad, sino por el pirateo y el boca a boca. Algo que nos debería servir para reflexionar sobre la importancia del libre acceso al cine. Si os gusta Miedo y Asco o la figura del propio Hunter, os recomiendo la película When the Buffalo Room, del año 1980. Esta obra recoge de una manera mucho más amplia los distintos textos que mandó a la revista Rolling Stone. Eso nos permite saber más de su literatura, de su proceso creativo y de su forma de ser. Ya en los cinco primeros minutos de este trabajo nos encontramos con Hunter Thompson disparándole a un fax con un revólver. Así, por un lado están definiendo su carácter volátil, pero también nos lo está presentando como un gran aficionado a las armas de fuego. De hecho, a lo largo de todo este metraje le veremos disparar de forma indiscriminada a su revólver. No sé si lo sabréis, pero su otra gran obra es Miedo y Asco en la campaña electoral. Y también en esta cinta hay unas cuantas escenas que nos muestran fragmentos que pertenecen a ese momento. Os pongo al día. Por mandato de la revista Rolling Stones le enviaron a cubrir las elecciones de 1972 con Nixon como principal candidato. Y aquí vale la pena detenerse, porque Thompson era tan influyente en los 70 que consiguió impulsar la campaña de McGovern hasta llevarlo como ponente de Nixon. Eso sí, luego fue todo un fracaso. Y ya que estamos aquí, otro detalle interesante de este autor es que fue el único escritor de la plantilla de aquella época que no contribuyó jamás con un artículo sobre música en esa revista. Y no solo muestra la vida de Thompson, hace un sutil pero interesante retrato de Oscar Zeta Acosta, un personaje muy interesante. Este abogado era reconocido por su capacidad de oratoria, algo que muestra este film cuando le vemos defender a un grupo de universitarios. Aparte, también era reconocido por su adicción al LSD y sobre todo por sus contactos con el Brown Power. No, no. Bueno, mejor dicho, con el movimiento chicano. De hecho, el metraje no tiembla a la hora de presentar las relaciones de Acosta con la guerrilla. Hay un episodio muy loco en el que se ve como este abogado tenía sus chanchullos en la compraventa de armas. De hecho, este hombre desapareció sin dejar rastro en 1974 y aún a día de hoy no se sabe qué fue de él. La última vez que se supo estaba en México. Allí llamó a su hijo y le contó que estaba a punto de subir en un barco lleno de nieve blanca. También tendremos partes de miedo y asco en esta cinta. Por ejemplo, la escena donde recogen al autoestopista se parece bastante con la particularidad de que no tiene el descapotable rojo. O también la parte en la que tienen que enfrentarse a la recepción del hotel. O al caos que prepara en su habitación. En definitiva, donde vagan los búfalos es ideal no solo para conocer mejor la personalidad de Thompson, sino para repasar gran parte de su trabajo como escritor. Por si queréis conocer más sobre su desenlace, que sepáis que se quitó la vida, pero como una decisión voluntaria. Su trabajo para él ya había terminado, no tenía más que dar. Eso sí, lo dejó todo bien atado para que fuese un fiestón. Sea como fuere, por su estilo rompedor y arriesgado o por su forma de enfrentarse a la vida, tenemos a un personaje único que transformó el periodismo y que nos recordó que no es tan mala idea vivir al límite. Soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita y mucho saludo para los parceros. Nos vemos en los vídeos. Ah, y gracias a los Patreon que sin vosotros esto no tira para adelante. Gracias. 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 Gracias.